Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.574 del 8 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 2... 5... 3... 9. Repito, el número ganador es el 2539. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!